Hola amigos, les habla el tío Robert. En el día de hoy quiero explicarles cómo ahorrar electricidad mediante los sistemas de oxigenación. Hoy conocerán ustedes cómo alternar los sistemas de oxigenación naturales y los sistemas de oxigenación artificiales. Bienvenidos. Vamos a explicarles a ustedes cómo mantener 1500 crías en un pozo natural. En este pozo natural que vemos nosotros aquí, se ve. Ustedes pueden notar que se ve el color verde característico de las algas y también notamos que en este pozo existe, vamos a ver acá, en este lugar una bomba sumergible de medio caballo. En esa bomba sumergible hemos instalado un venturi para poder trabajar con estas algas verdes y con la oxigenación artificial. Es decir, tenemos dos tipos de oxigenación. La oxigenación que producen las algas en el proceso de respiración, lo que llamamos el fitoplancton, el fitoplancton, y en la noche, como las algas que están aquí no producen oxígeno, entonces prendemos la bomba en las horas de la noche para que produzca el oxígeno que no hacen las algas. Eso es lo que nosotros estamos trabajando. Nos ahorramos con las algas la electricidad en las horas del día. Y solamente tenemos que tener las bombas prendidas en las horas de la noche. Bien amigos, vamos a ver las crías que tengo aquí, saludables, hermosas. Aquí tenemos crías de cachama y también tenemos de tilapia. Tenemos 500 cachamas y 1000 tilapias. Como ustedes pueden darse cuenta, son las horas de la mañana. Notamos que están saludables porque todas comen. Cuando las cachamas o las tilapias no comen en horas de la mañana, quiere decir que tienen algún inconveniente, sea de oxigenación o cualquier otro factor que haga que ellas no se alimentan. Entonces vemos aquí que las cachamas están saludables porque comen con hambre. Se nota lo saludable que es. Tenemos ahora una segunda forma de oxigenación, también combinada con algas y oxigenación profidencial. Tenemos aquí, nos acompaña, tenemos aquí tuberías de una pulgada. El tubo está perforado, no quise ponerle mangueras polidiscursoras, sino para mover la superficie, la parte superficial del agua para que así el oxígeno del aire pueda entrar sin ningún inconveniente. Y al mismo tiempo que las burbujas se diluyan de manera superficial en el agua. Vemos que allá al fondo está un blower, un blower que en este caso es de medio caballo, que es el que impulsa al aire para garantizar que se mantenga esto funcionando. De igual manera, este oxigenador trabaja en las horas de la noche y en las horas de la mañana se estaría apagando, de tal forma que se hace una vez el sol salga. Si el día es nublado, yo recomendaría también que en determinadas horas del día prendamos nuevamente el sistema para garantizar que el oxígeno permanezca soluble en el agua. Y también tenemos que garantizar la salud a los peces. En este caso, aquí tenemos unas crías de cachama que están saludables, muy hermosas y pretendemos sacarlas aproximadamente en un mes. O sea que ellas ya pasaron el punto de quiebre, que es el tercer mes. En el punto de quiebre ellas demuestran si necesitan o no oxígeno. Y aquí es cuando nosotros nos preocupamos porque si no tenemos sistemas de oxigenación, se nos empiezan a morir. Tenemos el segundo método de oxigenación, excelente método, pero el sistema de Venturi también es un buen método de oxigenación combinado con el proceso de las algas. Cualquier pregunta que ustedes tengan de la forma de cómo desarrollar las algas, de la forma de cómo instalar las bombas, no duden en comunicarse conmigo al número que aparece aquí en pantalla o también interactuar en YouTube. Por ahora les digo muchas gracias por acompañarme en estos videos y hasta la próxima. Les habló el Tío Ordo. Gracias.